TuCarrera.co es el buscador que consolida la oferta de pregrados y posgrados que las instituciones de educación superior del país tienen al servicio de toda la comunidad, comunidad de gente del campo y de la ciudad. Me parece una aplicación muy interesante porque nos sirve muchísimo, nos da muchos datos interesantes sobre cualquier carrera que cualquier persona quisiera estudiar. Simplemente es ingresar cuál carrera y nos da mucha información sobre universidades, precios. Aparte de ser el buscador de carreras, somos el buscador de medios de financiación para acceder a la educación superior, entonces publicamos información acerca de las principales instituciones, entidades públicas y privadas que financian la educación en el país. Al mirar esa página tuve más opciones, miré varias universidades, miré los precios, miré varias cosas porque nos enseñaron en dónde eran las mejores oportunidades para las universidades. Donde no, cuáles son las carreras más demandadas, las carreras que más sirven en este momento, cómo está la economía, cómo está todo en general. A través de apps.co nosotros validamos este proceso de emprendimiento y nos permitió alinear esta herramienta a políticas públicas y a políticas de Estado. Es decir, nos ajustamos reconociendo los intereses del sector de la educación y las necesidades para el país. Tu carrera.co desde la plataforma es una herramienta que también orienta vocacionalmente porque hay un espacio donde los jóvenes pueden a través del computador visualizar la imagen de varias personas, personas de varias personalidades nacionales y la carrera que estudiaron. Entonces ellos pueden analizar y comparar qué estudiaron determinadas personas y cuál es el campo de acción. Los invito a todos a ingresar a www.tucarrera.co, el buscador de pregrados y posgrados del país.